¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí grabando un video después de tiempo. Bueno, quería compartir con ustedes básicamente la respuesta a una pregunta que me han estado haciendo bastantes personas, sobre todo en Instagram, y es que estas redes de mercadeo que están empezando a aparecer, a florecer, entre comillas, redes de mercadeo, porque no sé si podemos llamarlas así, que te ofrecen servicios de inversiones. Vamos a analizar hoy día en este video si realmente estas empresas son redes o de verdad hay que tener cuidado con lo que nos están ofreciendo. Bueno, una red de mercadeo vende un producto o un servicio, ¿sí? Todos ya sabemos verdaderamente lo que es una pirámide y si realmente no sabes diferenciar entre una red de mercadeo y una pirámide, te voy a dejar un video aquí arriba para que lo puedas ver. Pero básicamente mucha gente me está preguntando, ¿realmente es una red de mercadeo estas empresas que venden un servicio de inversiones donde tú pones tu dinero y ellos te lo manejan y te dan una rentabilidad y todo el tema? En realidad, yo creo que una red de mercadeo puede ofrecer cualquier tipo de servicios y yo he hecho, por ejemplo, coaching a personas que están, por ejemplo, en compañías de seguros que te ofrecen seguros con rentabilidad, protección y todo el tema. Pero, estas redes de mercadeo nuevas que han aparecido en el mercado que te dicen que ellos te aseguran un monto fijo de rentabilidad mensual verdaderamente generan como suspicacia, ¿no? Y yo me he puesto a investigar un poco respecto a qué es lo que realmente puede haber detrás de estas compañías y te quiero compartir mi opinión. No voy acá a mencionar empresas ni nada, así que por favor no me pongas en los comentarios qué opino de tal empresa o qué opino de tal persona, sino vamos a hablar de los conceptos. Ya tú mismo tienes que sacar tus propias conclusiones del tipo de empresa a la cual te están ofreciendo o al cual tú estás investigando para afiliarte. En una red de mercadeo, una red de mercadeo sólida como tal tiene que tener un producto, un servicio real que resuelve un problema. Ahora, no estaría mal si yo tengo una red de mercadeo que tiene un servicio financiero. Pero ¿cuándo es que realmente se supera esa línea delgada en la cual se vuelve pirámide? Y es que cuando la empresa paga las comisiones con el dinero que está llegando a la compañía del reclutamiento de nuevos socios, es una pirámide. Porque el momento en el cual dejen de ingresar muchos socios, la empresa no va a tener para pagar comisiones a los que entraron antes, por lo tanto, colapsa la pirámide. Al inicio, cuando entra poca gente, es fácil hacerlo, pero cuando está entrando un montón de personas, las compañías, las pirámides, tienden a colapsar. Entonces, es sencillo. Si tú no sabes realmente de dónde está viniendo la rentabilidad que te están pagando a ti, ten mucho cuidado. Porque he escuchado que estas compañías te dicen, no, nosotros trabajamos tu dinero por aquí, trabajamos tu dinero por acá, tenemos inversiones por aquí, tenemos inversiones por acá. Hace unos cinco años había una compañía que te decía que utilizaba tu capital para la creación de diamantes en África, ¿no? Y todo el mundo compró esa historia, mejor dicho, ese cuento, porque en realidad nunca llegó a existir esa mina de diamantes como tal. Entonces, si tú no tienes realmente la certeza de cómo se está moviendo tu dinero, ten cuidado, porque de repente lo que están internamente, están pagando las comisiones de la gente con el reclutamiento y ese servicio que están ellos invirtiendo es un adorno. Por ejemplo, yo he hecho inversiones en mercados financieros, con brokers, donde tú firmas un contrato y ellos, por ejemplo, empresas que tienen años haciendo fondos de inversiones, ellos te pasan mensualmente un detalle de dónde se está moviendo tu dinero. Te sacan reportes de exactamente cuáles son los activos, las acciones o las criptomonedas en las cuales se están invirtiendo. Entonces, tú puedes ver cómo se mueve tu billete, cómo se mueve tu plata. Y de cierta forma también puedes ver la rentabilidad. Entonces, si ellos no te muestran para nada cómo mueven tu dinero, eso ya es una bandera roja. Otra bandera roja es que te aseguren un porcentaje mensual de retorno. Ninguna empresa, entidad financiera en el mundo te puede asegurar una rentabilidad fija. Te pueden decir, hay un promedio que oscila entre 4 y 10 por ciento, no sé, que en los últimos 10 años nuestros analistas, nuestros brokers, han generado esta utilidad o esta ganancia o este margen. Pero ellos no te pueden asegurar, incluso en sus contratos, ellos te dicen que no te aseguran la rentabilidad de tu dinero, simplemente lo que hacen es, en base a la confianza, tú pues confías en su experiencia, en su trayectoria. Entonces, si es que a ti te están prometiendo una rentabilidad, esa es otra bandera roja. Así que, por más perfecto que suene, por más real que suene, ten mucho cuidado con este tipo de compañías, porque en un momento cuando explotan y crecen muchísimo, si solamente el dinero que se paga viene de la inscripción de nuevos integrantes, tarde o temprano eso va a colapsar. Estamos hablando de una pirámide. Ahora, algunas compañías como estas están prometiendo otras cosas, pero nunca te aconsejo llevarte solo por promesas. Dicen, no, más adelante vamos a hacer estos cambios, más adelante vamos a sacar productos tangibles, más adelante, más adelante lo que quieras, pero por ahora estás siendo una pirámide. Entonces, a lo que voy es, ahora hay gente que va a decir, igual yo quiero meter mi plata, o sea, finalmente si la pierdo, la pierdo. Y está bien, si quieres puedes arriesgar tu dinero, puede ser que ganes, puede ser que pierdas, pero lo que yo sí no te aconsejo es que involucres tu imagen al recomendar esto a otras personas. Porque ahí, sí, de cierta forma, te vuelves un protagonista, un, mejor dicho, una persona que participa, un cómplice, o peor aún, una persona que promovió algo, que tarde o temprano va a afectar a otras personas. Entonces, básicamente esa es mi conclusión, lo he dicho en muchos videos, acerca de la diferencia entre una red de mercadeo real, una red de mercadeo estable y todo. El tema es que hoy en día están saliendo tanto estas compañías de inversiones, y que incluso pagan en criptomonedas, que no tienen nada de malo, porque realmente las criptomonedas son una forma de invertir hoy en día muy inteligente. Pero mi preocupación viene por esos dos aspectos, que te ofrezcan una rentabilidad fija, y segundo, que no te muestren transparentemente cómo mueven tu dinero. Esas dos cosas para mí ya son dos grandes banderas rojas. Ahora, algunos dicen que está registrada en tal país, que está registrada en tal país, que tiene permisos, pues todos los permisos que tú quieras. Pero acuérdate que estas dos banderas rojas son muy importantes. Cualquier empresa se puede registrar en cualquier país. Pero finalmente, si tú vas a entrar en un negocio donde realmente quieres construir algo grande y recomendarlo y hacer una red, al final puedes terminar cayendo en un grave error. Así que, ahora hay gente que dice, pues, Mijael, igual, muchas compañías, tarde o temprano, luego se estancan, y tú tienes que aprovechar el momento inicial y todo el tema, ¿no? Pero si finalmente eso es a costa de que otras personas terminen afectadas, yo creo que eso es algo que cada uno, ahora hay gente que también se hace la sueca, como decimos, ¿no? El de la vista gorda, el como, yo no sabía esto, ¿no? O sea, es como, que es verdad, cuando hay dinero de por medio, a veces la gente prefiere como que hacerse el que no sabía nada, oye, yo no sabía que esto era así, yo no sabía que esto era una pirámide, y me sorprendí. Bueno, te estoy diciendo en este video realmente cómo son las cosas, yo he visto muchas empresas de este tipo de cerca, y cuando veo algo así, prefiero no involucrarme, ¿sí? Más importante de cuánta plata ganas es cómo la ganas, si la ganas de forma honrada, si la ganas de forma legítima. O sea, tarde o temprano te va a ir muy bien económicamente, porque tienes que hacerlo con un modelo donde ni siquiera estás seguro si las cosas se hacen bien. O sea, yo de verdad prefiero mil veces dormir tranquilo, sabiendo que estoy ayudando a otras personas, haciendo las cosas bien, y no en algo donde, claro, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, o sea, mejor dicho, ya sigo nomás, pues, ¿no? Entonces, bueno, quería dejarles este video, este comentario. Si tienes alguna pregunta adicional, déjame en los comentarios, ya sabes, no vamos a responder qué opino de tal empresa, qué opino de tal persona. Venimos acá a hablar de las acciones, de los hechos, no de mencionar nombres propios. Así que, bueno, si te ha gustado este video, compártelo con otras personas de tu equipo, con tus líderes, déjame un comentario, suscríbete al canal, o si estás en otras redes sociales, también déjanos un buen like, y empieza a seguirnos también en las otras redes sociales. Si quieres conocer mis cursos gratuitos, haz clic aquí en el link que está debajo del video, que es en mi página, que es El Camino Networker. Y pues nada, si tienes alguna también sugerencia de videos, pues déjame en los comentarios para poder hacer más contenido. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.